¿Qué talla es? ¿Qué te queda, Chugar? ¿Qué te queda, Chugar? Este es G. ¡Nano! Ah, Nano. Ah, mira, Chugar, cambia esa con el G. Esa G y esa G. Es más chiquita. Es G. Esta también me queda, vos. Sí. Es que esa es pegadita. Es Pacele. Dejá, Cámara, Cámara. ¿Qué te queda? Te tengo una noticia, hija, ya no hacemos envío porque pida rojito. A la mona, definitivamente. No le va a ver. No le va a ver. Ese negro era para vos, te gusta el negro. Mira, a vos, la Nayeli. La puedes cambiar. El robo estaba chivo. Cambiarlo con la Leandra. Al seco, a la garza. O a la garza. O a la garza. Oh, ese está bonito. Uh, qué bonito. Está chivo, color vino. Está bonito, colorcito. Pecado sería que alguien más lo pidiera, o la ves si después lo traje de baño. Sí, al fin vas a cambiar de tu blanco que andar siempre, hija. ¡Órale! ¡Qué lindo! Para la Meli. Para la Meli también. ¿Ese le queda a la Meli? Para las chichotas. ¿Cuál es la Meli? No se te queda. No se te queda. Vayan para la Meli. Le encanta dar una misa así. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. ¡Quién quiere cambiar! Este también le puede cambiar. ¿A la Laura? Para la Norma. A la Laura. No le queda. Ah, no, chiquita. ¿A la Cuaki? Tampoco. A la Norma, la Norma, la Norma, la Norma, la Norma, la Norma. A la Norma, es cierto. ¿Qué le va a hacer un pedazo? Si le queda la Norma. Cabalita le va a quedar. Hasta grande creo que le va a quedar. otra para la joana también así le gusta camisetas de hombre hasta adelante le quedó la joana la joana le gusta a la jenny de viejita a la llana de la llana que es un top a la a la a la a la es que estira hay alguien que haga ejercicio licra para ejercicio para que hacen ejercicio no las que dicen que van a hacer y no hacen seguramente está chivo eso me gusta la mona así lo que te gusta mona 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 pero te gusta mona flotas chivo a mí se va a ejercicio hay ejercicio yo también hago de mi me queda otra va a hacer ejercicio me queda también a ver que sí para tía llane la tía llane uuuh es que bonito para vos para vos para vos para vos está bonito pero es que es juvenil la llane es un bebé raro no a la mona le gustan flot a la mona le gustan así a mí a mí a mí a mí ejercicio ejercicio y no hace eso tengo culpa que sea la única es un vestido a la gladia a la gladia a la gladia a la medicina a la medicina La mamá se lo arregla, la mamá se lo arregla Pues la... A Giovanna, a Giovanna, a Giovanna A la Jenny, a la Jenny, a la Jenny ¿Y para los hombres que no tienen recibido nada? Levanta la mano, levanta la mano Me mueve la víctima Poneja la víctima, Chele está enfrente de la cámara Chele, 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 hace la víctima Haga la cara, Chele, aprenda Ah, pues sí, funciona Funciona, efectivamente Alguien que no haya recibido de nombre Jajajaja, a mí se le ha pedido Eh, para la caja, eh, para la caja de maquillaje Otra, 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 otra A la hueva, a la hueva, a la hueva Eh, 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 eh Y esta es una gorra ¿Qué? A la hueva, quiero ver A la hueva, a la hueva Sí Ah, ya tenía Usted pone la cara de víctima Prenda de que hay, hombre Ay, pollo Por gusto, la clave Uh, pollo Toma, toma, toma Ah, gracias, gracias, gracias Uh, mira el tapador de Texas Ay, vuela Mira, es que chulo Está bonito Sí, hija, bonito Gracias, pichoba Gracias, pichoba Gracias, pichoba Gracias, pichoba Gracias por todo Buena una, pichoba Bien, bien, bien Bien contenta Sí, eso me llega Nada de creída Nada de creída Bien, bien así De ambiente Bien tranquila, va bien Sí Desde que viene Viene una gran confianza Nano, nano Allá, el cuarto, nano Para hacerte compañía Para ayudarse Después de la comida El postre El postre Después de la comida Nano, el postre, postre, papá Mire, yo soy del postre Yo soy del postre Ey, cama Y lo bueno es que me compren De decir que le gustan los chucos Ah, lo que me guan El ator chucos, hija Que es que entre más sucio Mejor Ah, nani Mire, ahí queda bien Ay, nani ¿Cómo fue? Ay, el que sí entendía la referencia Vaya, garza, garza O armando Armando, armando Papá, escuche lo que dice ella Escuche, escuche lo que dice ella Escuche, escuche Yo le dije Entre más sucio, mejor Wow Armando, armando Julio, Julio, también wait,�owy, vi Javi Adi 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 Ani sucio mejor tampoco aquí tampoco no porque usted lo puede solo pensar y no lo practica y no es lo que necesita ella no es lo que necesita y me dijo como quiero pero no había entendido todavía no entiendo y todavía no entiendo aprenda la vida que ya está bien y como se aprendió el mero maestro obviamente como la de la iguana la iguana dice quien tiene la cosa para la vitrina para que me metas también a la vitrina por favor gracias vitrina bueno entonces Wendy Abigail muchísimas gracias te va a quedar un par de días entonces a lo mejor te sigan viendo por aquí en los videos y este no gracias por venir así con actitud así como vino también todavía está por allá Julio quítate yo que está para ahí a Fátima gracias por la visita también Fátima y amigos este así nos gusta gente que vengan a ponerle ambiente a unirse a la plaga a hacer los retos con la plaga a contagiarnos con ese feeling no como el otro día que vino un suscriptor dije que era suscriptor y yo lo llegué a entrevistar no, no, no la cámara no y suscriptor yo le dije cuela yo le dije al seco no niño ajá ajá y cabal empezaba a enfocar y empezaba a bajar la onda por eso porque no se siente feo que siendo suscriptor si sabes la plaga es plaga donde quiera si si vemos los videos y los venimos a visitar saben a lo que viene exactamente exactamente ya me va a pagar póngale feeling papá jajaja y de camarada está descansando para empezarle con la suciedad a ver si quiere un polvito hermano bueno entonces este wendy yo creo que por ahí tenía lista una cena hace como dos horas pero todavía después si es normal es normal hermano